Amor Amor Ayer cae los niños Ayer Cuando nos conocimos Amor Las cosas felices Las historias felices Los adoro Y la mayoría Adoro La forma En que sonríes Y el amor En que veces Me muñes Adoro La ciudad De tus manos Y los besos Que nos damos Y los adoro Vida Mía Y me acuerdo Porque Junto a mí Se conserva De Espada de ti Mi esencia Mi existencia Mi sentir Eres mi luna En que la duena Es mi sol Y en que noches De amor Que la duela Merida de tus ojos Dulce Que Y en ti Que en tus labios Lojos Amor Ras Cierra de tus manos, de esas cosas que nos damos Y nos adoro, en vida mía yo Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, vida mía yo Te adoro, te adoro, vida mía yo ¡Gracias!